Y tenemos también los mensajes que llegaron a 11-64-04-101-5 Negrita, vos también tenés mensajes Sí, obviamente, Betito ¿Te mandamos tantos besos y tanta alegría? Ahora cuando esté Flor de A.W. voy a hacer muchas, muchas preguntas que necesito saber Dale, vamos Empiezo yo Ah, empezamos, dale Hola, Negritos Beyo Me muero, me muero Recién los engancho porque tuve que salir y me hicieron acordar de mi infancia hablando de esas heladeras Yo bailaba rock con la manija de la Siam Igual que yo Hermoso, los quiero, feliz jueves Bailaba rock Y que la manija de la Siam era todo para el niño Claro Bueno, vamos a ver Dice, hola Negrete Yo tenía una tele a color comprada en el año 91 que se le iba la imagen y quedaba tipo negativo de foto La solución Pararse adelante de la tele con las chanclas 44 de mi papá Esas viejas de caucho y darle un golpe en los costados tipo electroshock Ahí se arreglaba Saludos, Gustavo de Lugano La tecnología Hola, Negrete de mi alma Hablando de heladeras Siam Yo la tuve hasta el año pasado una heladera de más de 50 años que de motor funciona genial El tema era ya el sistema de la manija que ya arreglarlo salía 10 lucas y ya la veníamos arreglando cada 2 o 3 años Ahí la tenemos, arrumbada pobre, nos da una pena deshacernos de ella Soy Laura de Casero y nos ama ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué gritas, estúpida? La heladera Siam los televisores Ranser el Autounión eran todos productos posguerra y guerra fría estaban hechos para sobrevivir a la bomba atómica ¡Qué bien! Ahora todo es use hoy y muera mañana Mi papá ahora que estoy pensando mi papá que era un pro yankee o sea, él amaba todo lo que fuera de Estados Unidos y todo lo que era de Argentina le parecía una mierda de negros decía que el Autounión le llamaba el boligoma mirá el boligoma después de ser Mustang argentino a los rastrojeros yo me eduqué muy bien a mí me educaron muy bien claro yo estoy muy bien educada dice Hola Negros la heladera Siam con Comba de la que hablan es la Siam 75 son súper reparables todavía hasta se consiguen algunos repuestos incluso la manija que rompió Humberto los amo besitos yo no sé si la rompí yo entre todos de tanto darle tanto darle no son una familia numerosa entonces son tres nada más Humberto y mamita murió no, cuando íbamos a Miramar mi tío tenía también en la casa de al lado con los primos y todos los primos y todo venía y siempre era como Andreita ahora el living lleno de gente todos quédense a dormir acá quédense entonces todos era abrir la heladera hola Negritos sí, perdóname hola Negritos Cucas si nunca le diste un golpe a la tele no tuviste infancia un día por pegarle desde atrás la tiré del mueble a la tele la tiré y no le pasó absolutamente nada esas eran las teles en las que valía la pena gastar la plata besitos Adri de San Andrés hola Negrueyo en mi casa se perdía la señal entonces mi hermano mayor se subía al techo a mover la antena que que estamos vivos de casualidad somos sobrevivientes de las antenas de meter un palo de 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 romper sifones si por favor si pones de vidrio se subía al techo a mover la antena y frente a la tele alguno gritaba ahí 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 no 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 más para la izquierda si querías ver el segundo no veías los demás a el canal dos me parece el dos no veías los demás un abrazo enorme a cada uno dice Marcela a mí me gustaba mucho canal dos que yo siempre iba para el campo que se veía bárbaro porque estaba en la plata claro se veía perfecto canal dos el resto veíamos todo con lluvia yo miré toda la televisión que vi fue con lluvia negrete mi abuela todavía tiene en uso la heladera que se abre con el pedal no funciona excelente y no hay baja de tensión que se le resista abrazo vanila hurling que lindo que maravilla viste que ahora te dicen si se corta desenchufada en ese momento la heladera es así arabe beto negra los muebleadoras están pensados para la gente que se muda todo el tiempo la chica con la que estoy saliendo tiene unos muebles tipo a las cenas en el living y una mesa para la tv están nuevos impecables y los va a cambiar por otros de ikea por 50 euros y van a la basura son muebles para descartar matías desde lisboa claro eso claro porque tienen ikea nosotros nos encantaría lo máximo que vaya yo por lo menos donde me he comprado casi todos los muebles era en jumbo en jumbo no en el isi en el isi que hay que armar es muy fácil todavía te acordás que me armó uno en el campo me armó un mueble no te debes acordar Luciano Marcos no Marcos Marcos y Marcos un mueble que tengo en el baño me lo armó él porque Marcos te arma si si él sabía por ejemplo maravilloso yo los invité a comer un asado y dije chico me armás un mueble y todavía resiste yo lo llego a ver un mueble que me dicen es muy fácil no dámelo armado dámelo armado comprarlo armado ay nena es tal cual mi mamá me enseñó así viste al cuchillazo con el tramontino con el chocho chocho viste asesinando el congelador y mi marido que me casé con un holandés cada vez que me va a decir otras cosas me dice pero pará salvaje que estás haciendo me mira y bueno estoy haciendo una argentineada como me enseñaron estoy argentina él me quiere domesticar un poco pero las raíces quedan un besito los amo que vivila es genial porque aparte el tramontina el peligro era que si le dabas mal o algo rompías el congelador rompías el congelador y te rompías los dedos también siempre se cortó se cortó al orden de la tragedia un día negrete yo vivía en Avellaneda tenía techo alto y tenía una Siam me había comprado una Siam hermosa marrón todavía la tengo pero que el motor así le tenía que poner almohadones a veces no podía dormir por el ruido del motor le tenía que poner algo atrás para que el motor no vibre ahora está en la casa de mi tío los quiero negrete venía de eso el motor también cuando empieza el motor de algo que vos decís la concha de la luna el motor del trombón en mi casa era el trombón siempre hay ruido siempre un ruido aparecía el ruido del tanque o el ruido de la heladera o el ruido por lo general son ruidos de heladera de tanques de algo así esos recuerdos de la heladera así esas heladeras Siam que cuando se cortaba pum 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 entonces yo a veces se me acuerdo cerraba la puerta igual se sentía estaba viva negro buen día hay un documental seguramente está en youtube que se llama obsolescencia programada si que habla de todo esto de como las cosas cambiaron para que se rompan y las tengas que cambiar y siga el negocio abrazo y claro empezaron con los autos con los chevrolet el consumo hace que eso antes algo te podía durar no se llevaba la vida pero te duraban 50 años la lamparita la bombi la lamparita claro todo es para que consumas 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 y así terminamos hola pomperos lidia de lanús escuchando a los que viejos que estamos por dios yo también le golpeaba la televisión cuando lo andaba que barbe compras usado y te andaba ahora compro algo usado no sirve para nada los adoro chicos besos besos doy precios de usado por ejemplo una tele usada a tubo te la están vendiendo 3 mil pesos con una garantía de 6 meses si tenés lugar y querés tener alguna reliquia estoy en el mercado mano negra mala vida los mensajes llegaron al 11 64 040 115 y el primero dice una cosa así hola negritos lindos de mi corazón hola negrita linda hola negrita linda hola negritos lindos de mi corazón la heladera si a mi viejo se hartó de cambiarle el burlete y le puso dos trabas cromadas como para como las que le ponían el capón de los camiones claro si porque se podía usar una cosa fuerte para la Siam porque te aguantaba si chicos estamos vivos de pedo de casualidad chicos tal cual besote rosana che que bueno que me avisan que estamos haciendo los mensajes son amorosos gracias 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 por avisar pelotudos escúchame el problema con la Siam al menos la mía no lo digo yo si no lo dice un oyente era si la abrías descalzo claro por eso cubrimos la palanca con cinta aisladora en casa creo que también se le había puesto algún trapo o algo daba contacto nosotros hacía tanto ruido tanto ruido adentro y ocupaba tanto espacio porque era ocupaba mucho espacio era grandota la pusimos afuera la metimos afuera en una especie de lavaderito patio antepatio patio de atrás era un kilo o sea tenías que siempre estabas mojado cuando la tenías claro siempre al riesgo de vida riesgo de vida constante hola mis negros los amo les cuento con mucho sacrificio compramos con mi marido un placar de esos para armar conclusión los cajones nunca abrieron ni cerraron están ahí a la mitad los cerramos a los golpes y Roberto que me dice ya te lo arreglo negra y la reconcha de la madre al que inventó esa mierda Sandra de Tigre hola que mal hola negritos de mi corazón me muero con los recuerdos yo cuando era chica me subí al techo a mover la antena que con el viento acá en el sur se vivía moviendo otra sobreviviente lo quiero mucho no voló porque yo pensé que había volado del techo no yo me subí se voló podés creer que la nena se voló y la nena la nena no la encontró se voló estaba en el techo se voló la nena sabés donde está el río gallego vamos a buscarla con el viento que hay allá yo me subí muchas veces tenemos que ir a buscar a río gallego el otro día estaba entre leu si si se nos va la plata se nos fue la nena es increíble se nos va la nena la nena ha volado pero aquello que está volando ya no es la nena la nena ha volado la nena ha volado agarrale a la nena la nena hay que atarla hola negrito esto ya lo dije hola buen día dios mío tuvimos una una infancia estratégica dice en la tele blanco y negro nosotros para que prendiera le hacíamos puente con la punta de un destornillador hacia el hilo de la luz y chan encendía vivimos de milagro la puta madre no es de la luz ahora y nos olvidamos del tema auto yo durante mucho tiempo si bien tenía un auto divino en una época no sé qué pasaba que no arrancaba entonces mi forma de arrancarlo era abría el capot y su y me y mezclaba dos cablecitos que debe ser la forma de robar claro para hacerle el mezclaba dos cablecitos porque lo hacía así porque estaba en la costa no podía venir este a Buenos Aires entonces tenía que pasaba las vacaciones y me enseñaron a hacerlo así y así lo ponía lo bien que quedaba yo cada vez que hacía eso salía de un boliche abría el capot mezclaba y ahí tenía un montón que me aplaudían en la calle claro la negra tuerca mira lo que hace que buena pero de casualidad todo siempre siempre de casualidad estamos vivos de casualidad negres en mi casa el lavarropas en automático cada tanto pegaba patadas y mi vieja gritaba y mi papá le decía una patadita de vez en cuando viene bien no 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 todo mal todo mal torto si parque avellaneda te ama ay amo parque avellaneda mira si lo hubieses conocido tanto como yo lo conocí de chica lo hubieses amado mucho 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 es para amar parque avellaneda es para amar en todas en todas sus en todas sus esquinas que buena la entrevista un genio rep que ganas de tener ese libro son unos genios en 1980 Diego con argentinos juniors jugó contra nuestro deportivo Roca y ya era un genio Marcela de General Roca Río Negro si es muy lindo el libro véanlo si no lo pueden comprar ojérenlo pero van a ver que es muy bueno para navidad para navidad es genial para navidad tal cual de Río Negro debe estar la nena volando por ahí ahí pasó hola desde resistencia pasó la nena pasó la nena pasó la nena volando ay ojalá que cambie el viento ojalá que cambie el viento y nos traiga la nena de nuevo ojalá que vuelve ojalá yo ya no la busco yo no no dejá que el viento decida desde resistencia al chaco saludos a Miguel Rep que hace todos los años los dibujos para nuestra fiesta del chamamé en Puerto Tirol muy buena la nota y las anécdotas del Diego los amo buen día mi abuelo todavía tiene una Siam corva que se le cagó la manija el hijo de puta le puso dos tornillos y un elástico de bicicleta no sabe cómo cierra esa puerta imposible abrirla pero cierra terrible todavía anda que genial dos trabas dos trabas mirá lo que les pasó a estos que tienen que comprar la primera Patrick con congelador individual fue un acontecimiento lujo a la semana mamá estaba sacando el hielo con un tramontina y la pinchó terminamos todos intoxicados con el gas ¿de dónde son? de General Roca Río Negro fíjate si está la nena ahí está la nena la nena va volando va volviendo la nena cambió subiste ay gracias a Dios tirale la mano sí gracias a Dios cambió el tiempo ay vení traeme la nena nena acá negra Miguel de Garnica yo tengo una tele de 43 pulgadas esa LCD SD no sé cómo mierda no le queremos limpiar ni la pantalla porque cada vez que se rompe son 8000 mangos se me rompió dos veces ya el tipo directamente voy con los 8000 y se la entrego no la quiero ni tocar de dónde está claro no hay que tocar esas cosas no hay que tocar dejalo así y cuando te da patada no toquen chicos claro cuando te da patada lo que tenés que hacer es con la parte de afuera de la mano vas primero tocando porque hay días y días hay días que está hay días que está más fuerte la Siam entonces la patada si te va a patear no la abras no comas nada un guante de goma que se cuelguen los chicos de la manija primero primero se la rompieron que se cuelguen los chicos de la manija la Siam no es una pija es una pija hola mis amores mi niño de 9 años tiene un teledizo viejito en su cuarto el otro día no andaba y le aplicó el correctivo y anduvo enseguida mamá sos mágica me decía besitos en el congreso la madre mágica correctivo que lindo que las pibes crean que sos mágica me encanta hola negritos hermosos como están me están haciendo de costilla de la risa yo no tengo ninguna tele actual tengo todas tele de tubos viejas no sé de 29 pulgadas y eso la que tengo en la cocina la prendo a los golpes todavía no prende ni por casualidad la tengo que dar una de golpes a los golpes y peguele y pegue y pegue y pegue y pegue y pegue y me cansé para ver un noticiero le di tantos golpes tantos golpes para el informativo porque aparte descargás está muy bien descargás y encima sirve y la prendés porque descargás y le di está bárbaro no tremendo tremendo a los golpes